Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Alien Isolation y como no, estamos acompañados de Romero Muy buena gente, que pasa chavales Hostia que mal rollo eh, en el capítulo anterior ya era muy tenso Ah coño que le das pataditas a las latas ya para ir a asustar Y bueno, vale eso hay que, vale es que seguro que nos va a seguir algo Bajando las escaleras Pues pégale con eso no, con el martillo no Eso para abrir eso, cuidado Mucho cuidado Abre eso no Si pero es que estoy escuchando cosas Ojo, ojo Hostia Vale, vale, vale No me muevo, no me muevo, pero al menos estoy con alguien Hostia Un calvito Vamos No me la quites No Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación, una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya, me alegro Las cosas por aquí no van bien Ya lo, no me imagino Va a desplodar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor de nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías Como que Un asesino No entiendes Vale Tiene un arma Es que las ideas se le van de la cabeza porque es algo, ojalá ¿Cómo te llamas? Axel ¡Ay! Así es Estaba abordando con tus compañeros De mi nave Nos separó la explosión Me ayudas a encontrarlos Se le va, se le va Se le va, se le va No sé por qué va a morir Es que este pavo va a morir Y me voy a quedar con su arma Va a venir un alien Y voy a tener que salir pitando Al A la taquilla Ya verás Menos mal que te la da Menos mal Vale Sigson Kongs está en la torre Sistek Lo veo Queda bastante lejos Eh, pues voy a acompañarlo, ¿ves? Ya no me da tanto miedo Ve con cuidado No sabemos con qué nos vamos a encontrar A ver allí A ver Ay, Dios mío Esto Vamos, ¿eh? ¿Pero qué me sigue? ¿Este pavo a mí? ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme Aquí hay que andarse con ojo Vale ¿La has oído, no? Sí Eh, que pase este Muy bien, muy bien De hecho Ahí el hombre No te alejes de mí ¿El qué? Eh, no te muevas Va, vale, vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Está el Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Yana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Yana, vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte Vais a morir Y lo sabéis Van a morir ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado Van a lo suyo Se sienten más seguros Madre mía Pasa tú Coño Pasa tú Venga Venga, momente Va, cargo Que tú tienes pistola Yo no Se le va a salir Y se le das por la cabeza Y no Es imposible Joder, tengo que pasar yo Tengo que lo digo una vez Sea verdad Que es verdad Cojones Tienes tu pistola Espera, deja que me encargue el ascensor Vale, pues va Venga, venga Tienes tu pistolón Pasa tu primer melón Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño Pues dale cariño tú Venga Dale Dale, vamos Uh, un ascensor con asiento y todo Por Dios Qué común ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón Madre mía Pasa tú primero No me mires Uy, se ha puesto en posición de ataque Cuando lleguemos a tu nave Nos relajamos Nos tomamos Uy, quita ¡Qué peligroso! ¡Levanta! Sí, cuando lleguemos a mi ¡Vas a tener que decirme Que está pasando Ahora mismo Va a aparecer algo Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? Una persona No Es otra cosa Un monstruo Ya verás Es un alien Por eso voy a ir al juego Alien Isolation Isolation, no insol Que hay aliens Vale, yo con este Me siento más seguro Mantén el mundo Y muévete para Tenemos que irnos Por aquí Agáchate Esto es una mierda Joder, deberíamos buscar La manera de largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida Al menos aquí estamos a salvo ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga, calla Me estás poniendo nervioso Vale Estamos muchacho Bloqueado Problemas Tenemos que evitarnos Como sea Está bloqueado Sígueme Ah, y para él No está bloqueado Ah, claro Como yo soy mujer ¿No? ¿Por qué es que alabón? Para mí está bloqueado todo Sube ¿No sube la guarra? Ahora Amigos tuyos Ya me he topado antes con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encanto Pues me sorprende Pues me sorprende Un encanto, vamos Se te ve en la cara Tú eres Muy precioso Ese joven Deja de hablar y pasa Ya lo hacen Se llama sobrevivir Tú eres Muy guapo Es que sí Muy guapo Si se juntasen todos Pues al alien Lo reventamos a hostias Lo he Que si nos juntásemos todos Al alien Lo reventamos a hostias Eh Hay algo Sensor Una zapatilla La criada La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a poder volver Voy a coger todo Un ventilador Dame Sergito El chocho Que lo toca el Tito Eh Batería de linterna Esto está siempre muy oscuro Deberías llevarte esa linterna De ahí Llévate todas las pilas Que puedas Eh Coge Linterna Ojo ahí Ojo eh Que tecnología eh Usala solamente cuando la necesites A ver si nos van a descubrir Y como enciendo A ver Manténlo Vale Y como enciendo la linterna Muchacho Como enciendo la linterna Pero que no veo Quiero utilizar la linterna Muchacho Ahora que Yo vigilo el conducto Por aquí tiene que haber otro Lo marqué para que no se me olvidara Oh Si eches un vistazo De aquí no nos vamos Hasta que encuentres ese conducto Vale Muy bien Encuentra un conducto Madre mía Todo lo que me bien Dios Y él se va a quedar aquí Pero si es el hombre Tiene una pistola Y se tiene que quedar Dios mío Me siento muy indefensa Vea que hay un conducto No Madre mía ¿Es el hombre él O tú eres el hombre ¿Es el hombre tú? Axel Es este Espera Voy a parar ya Sí Se van a comer Pero si lo Encima es que lo marco Ya verás Encima es que lo marco Si yo te estoy esperando Lento Lento ¡Mierda, nano! ¡Chico! ¡Mierda la cabeza ahí! ¡Vamos! Lento Mierda Que lento Será mejor que no nos quedemos por aquí ¿Le haces una pajilla tú? ¡Claro! ¡Sí, bueno! ¡Hombre! A ese viejo no lo toco ni ¡Vamos, por favor! Viajate todo el mundo así por aquí Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa Nada bien ¡Qué culito que tiene! Si lo tiene, chafa, por favor ¿Cómo te gusta? La torre, si esa es tu nave ¡Perrago! Calla Oigo algo Sí, sí, yo callado estoy Uy ¡Uy! ¡Uy! Tengo que reunirme con los demás Está ocurriendo algo Yo quiero mirar también Aquí siempre está pasando algo Vamos No vaya a ser que se cabre Como va todo Yo quiero eso, tío Yo quiero un arma Sígueme Pero quiero un arma, por Dios Pero si ellos acaban de pasar por aquí Haz normal Eh, 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 eh Esperate Guarda Guarda partida, por si acaso guardamos aquí Muy alto Vale, aquí ni una palabra Y no enciendas la linterna A que la enciendo por giliboyas Te matan La encendió Y nomás lo mencionan Micrófono Espera ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien Que todo el mundo esté alerta Tened las armas a mano Disparad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí mientras lo miro todo Que no ha ruido Lo menos Vale Diciendo Eh, ha estado conmigo todo el tiempo Falta comida Munición y medicinas Si no hemos sido ninguno Entonces está claro Aquí ha venido alguien Esto no me gusta Se supone que aquí abajo Estamos a salvo Mierda ¿Qué pasa con el cierre Que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí Está cerrado Tened cuidado Tened las armas a mano Alguien se lo va a tener que decir al jefe ¿Jefe? O sea, por aquí, ¿no? Es un autodependiente ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? Sí, aquí es No se refiere a eso Yo lo que digo No digas nada Y ayúdame a comprobar Hostia ¿Se ha apagado solo? No Aquí hay alguien Echemos un vistazo Todos conmigo Escóndete ¡Ay, Dios mío! No hay escapatoria ¡Ay, Dios mío! Te van a pillar ¡Ay, Dios mío! ¿Soy yo? ¿O hay alguien? Estás tentando ¡Ay! ¡Toma, hostia! ¡Que me disparan! ¡Calvo! ¡Que me estás disparando! ¡Que me pegan, Calvito! ¡Calvito! ¿Calvito? ¿Dónde está el Calvito? ¡Calvo! ¡Y el Calvo! ¿Eh? ¿No me siguen? ¿No me han seguido? ¿No? ¿No hay que ir por esta puerta? ¿Y el Calvo no viene? Pues me voy yo ¡Que le jona el Calvo! ¡Y ahora sí que viene! ¡Horrible! ¡Por aquí! ¡Sí, bien hecho! ¡Pero bien! ¡Qué oficio! ¡Qué oficio que me he llevado! ¡Que llevo un balazo en el ojete, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Tan, tan... ¡Tan ojereado el... ¡Francrono! ¡El Quiste! ¡Pero yo quiero un arma! ¡Por Dios! ¡Me siento indefensa! ¿Qué es esto? ¡Guarda partida! ¡Guarda partida! ¡Guarda partida! ¡Cuánto queda! ¡Casi estamos! ¡El tránsito está ahí delante! No me gusta nada, ¿eh? ¡Esperemos que tu nave siga ahí! ¡Los cojones! ¡No va a seguir aquí! ¡Sebastopol no es como te lo esperabas, eh! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡Ni siquiera debía estar aquí! ¡Tenía los permisos de parque para la semana pasada! ¡Estoy escuchando ríos que no me gusta una puta mierda, eh, majo! ¡Eh! ¡Empiezas! ¡Pum! ¡Hace ya esto! ¡Joder, puta genenguilla! ¡Mira, sensor! ¡Tengo tres sensores! ¡Puta genenguilla! Pues nada, chicos, no puedo hacer nada ¡Vamos, mojame! ¡Ali! ¡Paso yo! ¡Que tengo el papo más grande! ¡Hostias! Está desactivada Esos capullos nos han encerrado Vale Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla Yo activo esta Encárgate tú y de la del otro lado ¡Qué cabrón! ¡Pero qué cabrón! ¡Qué cabrón que eres, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¿Cuál? ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Qué cabrón, por favor! Es que me... Siempre me llevo yo la hostia Es con la poca vida que me queda Está por aquí, ¿no? ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! No, es aquí atrás ¿Eh? ¿Dónde es? ¡Termoní! Ah, no, es allí, es allí, es aquí, es aquí Tiene que ser por aquí Aquí es ¡Pero, se está ahí! Es que la va a palmar ¡Listo! ¡Pues listo! ¡Házame tres! ¡Va a abrir la puerta y le van a pegar un tiro en toda la cabeza! ¡Tres! ¡Míralo! ¡Axel! ¡Vamos, papáres! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo, hijo de puta! ¡Sálvalo, hijo de puta! ¡Sálvalo, hijo de puta! ¡Eh, hijaputa! ¡Toma! ¡Dale otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tíoaco! ¡Callao! ¡Que esto es dos calos dutis! ¡Vámonos! ¡Los demás están en camino! ¡Que esto es dos calos dutis! ¡Moha! ¡Tenemos que irnos! ¡VAMOS! ¡VEMOS! 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 ¡Joder! ¡Creo que está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Corre, calvo! ¡Está calmao! ¡Coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La que nos va a dar! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! ¿A qué se trata de sobrevivir? ¿Lo entiendes? ¡No! ¡Mierda seca! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Oigo algo! ¡Axel! ¡Qué asco! ¡Hostia! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Coño! ¡Axel, no! ¡Qué, qué demonio seca esa cosa! ¡Guarda! ¡Coño! ¡Coño! ¿Con qué? ¡Joder! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Dios mío, chaval! ¡Qué coño era eso! ¡Pues al alien que va a... ¡Hostia puta! ¡No! Te quedas sola, solita ¿Llamará el tránsito? ¿Qué es el tránsito? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia, puto! ¡Me estoy quedando absurdo! ¿Qué pasa, tío? ¡Axel! ¡Pucho! ¡Quiero guardar, por favor! ¡Axel ha muerto, eh! ¡Axel ha muerto! 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 Creo que esto ya guarda solo Así que nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo ¡Que muy bien el salseo, por lo que veo! O sea, hemos encontrado otra persona Hemos matado a uno Hemos encontrado por fin a la link Y me ha pegado un sustito En el corazón Muy bueno Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen Me gusta Y hasta pronto, chavales